Subtitulado por Jnkoil Vamos a tener telepatía para hablar con ustedes Cacho Tengo de todo Cacho Puedes leer la mente, ten cuidado Es maldad pura Si, pues bueno, esa hueá es maldad pura Vamos a tocar la canción de mis ancestros Microfone muted, Microfone activated Buh Microfone activated ¿Te gusta la canción de mis ancestros? Oye 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 Todo porque si hay parte ahora de las tortugas ninja, weón No, no, weón Ahora somos todos parte de las tortugas ninja Busquemos a los sapitos Mira, mira mi pistola Vamos, vamos, vamos Subámonos a los sapos La más poderosa Hoy día tenemos que encontrar el secreto, weón, de cómo liberar a este weón Por favor, cabros Ya estoy chato de estar oliendo el suelo tratando de comer bichos, weón Por favor Ya, subete a tu sapo Ya, subete a tu sapo No, no, vamos, vamos, por acá Subete a tu sapo No quiero Weón, aprieta la J y van a venir todos, mira Prieta la weón, me subí esta weón Aprieta la J y vas a llamar a todos los dinosaurios ¡Listo! Ya vamos Cuando nos quiero llevar a todo Hay que encontrar la solución a esta mierda ¿Para dónde nunca hemos ido? ¿Para arriba del cerro? Eh... ¿Te acordáis que había un pozo? ¿Arriba del cerro? ¿Nunca hemos ido arriba del cerro? ¡Vamos arriba! Mira que es bacán el sapo guleado y podemos nadar, por weón, nadamos Bueno, como está diciendo, bienvenidos al siguiente nuevo episodio de Ark Ya no sé ni en qué puto número estamos, po weón, a ese toque Eh... eh... ¿19? ¿18? ¡Achuntaré! 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 ¿17? Ya, dale Yo digo que es 19 Ah, bueno, yo digo que es 18 ¡Ya! Ah Tengo comida, tengo agüita Tengo muy poca comida, pero tengo Joder, hermano, mira, 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 mira ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Oye, hermano, aquí hay una hueá roja allá ¿Dónde estáis, weón? ¿Dónde estáis, weón? ¿Dónde estáis, weón? Por acá Por esa indicación reculeada, weón Esa, weón, un velociraptor rojo ¿Para dónde te fuiste? Es un alfa, es un alfa, no te acerques ¿No? No, es un alfa, es un alfa ¿Dónde estás? ¿Qué? Espera, tú tienes una alfa con uno normal Eh... ¡Corriendo del alfa! ¿Dónde estáis, weón? Ya, yo voy para allá, es para el cerro Ah, tú me ves, weón, pero yo tengo la hueá de gráficos al mío No, tranquilo, yo te veo Anda lenta esta basura, weón Voy subiendo Me da risa Vamos a saltar, tú ni siquiera se lastima Agua, weón Un buen sapo, weón Concha, weón, bajé de largo No Ven acá, yo te veo, yo te veo Estoy arriba de una roca Ahí veo el velociraptor ¿Lo ves? Lo veo, lo veo Chuchas, son tres ¡Mira, ven acá! ¡No! ¡No! Ahí va, cuidado, te sigue No, ese es normal, el alfa está a mi derecha No, el alfa te sigue No, el alfa te sigue No, weón, el alfa está a mi derecha Ahí Lo acabo de pasar, he hecho un puta ¿Hecho un puta? Sí, he hecho un puta ¡Hijo puta! A ver, da que el dodo culeado ¡Hueón! ¡Hola! Mira, mira, mira para arriba Mira para arriba ¿Ves esa como tula que le sale a la montaña? A ver, ¿sí? ¿Qué mierda es esa weá? Esa es como de las weas gigantes, parece Creo que es de las weas gigantes Mano, hay otra wea ahí No, esa wea nos va a hacer recagar viejo Vieja Compadre, amigo, hermano Si yo rodeo, él se rostreo No No, 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 no Salta sapo, salta sapo No, imposible, imposible ¿Imposible? Imposible Es imposible Imposible Esta wea, weón Vas a terminar buggeando al sapo ¿Vas a ir derecho a la amenaza? Pobre sapo, weón ¿Vas a ir derecho a la amenaza? Pobre sapo, weón Derecho a la amenaza Derecho a la amenaza ¿Querís que te llame la amenaza? No, no me llame la amenaza No, no me llame la amenaza No quiero que me mates por ahora Weón es gigante la wea ¿Qué hacemos? ¿Le disparamos? Dos sniper shots a la chucha Llegó Ahí llegué ¿Llegaste? Sí Había la roca No le voy a pegar nada entonces No le voy a pegar nada entonces Ya por mierda, subete Right Creo que me caí por el otro lado del zorro Puta, no llego, weón ¿Cómo llegaste? Eh, saltando Sí, pero saltando intenté, weón Y no me hizo nada el sapito Y fui corriendo, po, weón Concha la lora Ahora sí que me caigo Vamos corriendo Uh, hermano No, no llego Uh, que, que, acá Uh, ahhh Ruinas Ya se me perdió este weón Y está encontrando weas interesantes Yo también quiero Oh hermano Veo ruinas Voy pa' allá, voy pa' allá Estimado ¿A dónde se metió? En las ruinas ¿En qué ruinas? En las ruinas ¿Ruinas dónde? Eh, mira, sigue Derecho Ahí, mira, ¿me ves? Las veo, las veo, las veo, las veo Voy pa' allá, voy pa' allá ¿Por qué hay cuerpos muertos? Eh, porque está el armajeón ¿Eso fui yo? ¿Qué es esa, güey? Está muerto Hermano, yo estoy en la ruina Es un diente, viejo Tigres, dientes de sable Compadre, a tu izquierda, atrás de tuyo Hay una güey gigante, parece Sí, es un... Giganotosaurio Hay que matarlo No, conchetumadre, me caí Yo no mato ese güey No, güeyón, todavía no Capito, no corras Todavía no estamos listos para esa güey Seguro, mira Pau, 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 pau No puedo ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Me tiro a la conchetumadre! Voy a morir, voy a morir Morió el sapo ¡Murió el sapo! ¡Murió el sapo! ¡No! ¡Si este güeyón! ¡Dinosaurio que toca! ¡Güeya! ¡Qué de qué a la cagá! ¡Siempre así, güeyón! Yo voy a correr, chao ¡Ves! ¡Más encima me cagué, güeyón! ¿Me persigue todavía el güeyón o no? No, no me persigue No, ya no me persigue ¡Murió el sapo! ¡Murió el sapo! ¡Murió el sapo! ¿Lo único que te voy a decir? ¡Corre nomás, güeyón! ¡Me voy a decir que tengo que recuperar mis cosas conchitumares! ¡Murió el sapo! ¡Murió el sapo! ¡Corre! No, chavio, me voy a cagaste con tus güeyón No te crafteo más mierda, güeyón No te crafteo más, güeyón No te crafteo más, güeyón ¿Qué está, güeyón, hermano? ¡Míralo! ¡Es un Power Ranger! ¡Es un Power Ranger! ¡Acá, mira, güeyón! ¡Es un Power Ranger esta, güeyón! ¡Güeyón, choro! Ya, cagó el marco de nuevo Yo no lo voy a ayudar Yo no lo voy a ayudar, que se sepa No le hacen nada a las balas del sniper ¿Hoy murió? ¿Vas corriendo hacia un Tiranosaurio? ¡Oh, no! Estoy viviendo mi cuerpo Tengo que recuperarlo ¡Mira, este güeyón! Ah, sí, ¿qué pasa si te pegan? Me hago bolita ¿Y si te siguen pegando? Sigo bolita Este dinosaurio sabe, güeyón ¡Te veo! No, viejo, ahora viene un Carnotauro ¡Sí, se salta, corre! ¿Te salvaste? Sí Y ahí, igual hice mierda en el... ¡Fubarona, güeyón! ¡No, no, no, güeyón! Viste, gracias a mí Ese Carnotauro Tiene de comer ¿Te volviste a cagar, güeyón? Sí, me caí como 3 veces en el camino Oye, güeyón por fiar que va a recoger su hués Si no vaya a recoger nada, güeyón ¿Me puedo, mira? ¡Hay los dos! ¡Hay los dos! ¡Hay los dos! ¡Hay los dos! Tengo hambre, pero no importa ¿Cómo es esa güey? Muere, basura Esa puntería, vieja ¡Qué mierda! ¿Qué? ¡Ve a el dinosaurio! Vero al dinosaurio Acá hay una mochila, acá hay una mochila No, esto la mete a tu implante Esta no es tu mochila Es la otra mochila La mochila que está, ¿dónde está esa weá ahí arriba? Ahí, esa mochila es ¿Sabes qué? Voy a intentar algo Nunca antes he intentado por el hombre Bueno ¿Qué? Soy una desgracia Sí, weón, decepción Todo el tiempo que estuve jugando, weón Para recolectar los materiales, weón Concha de tu madre, un tira de sable ¡Este! ¡Escucho otro! ¡Al lado! ¿Al lado, dónde? ¡Atrás tuyo! ¡Atrás mío! ¿A dónde? ¡Ahí! ¿Atrás mío no hay nadie, weón? ¡Es un lindo gatito! ¡Ahí viene, weón! ¡Oh, jecha! Ya, ya está este weón Tengo 60 balas ¿Crees que le hago algo? Este weón, un weón A la casa Este weón, corre ¡Viene para acá! ¡Corre! 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 ¡Pero no! ¡Es un huevito nomás! ¡No! Se me rompió el sniper ¡Chau caballero! ¡No fue mi intención! ¡Caballero! ¡No fue mi intención! ¡No! ¡Me maté yo mismo! No te voy a dar el placer de matar a mi hijo de puta Es una desgracia para sobrevivir Palpigo, es que hueón, esa hueá es horrible Mira, es para unir dentro de la casa, buena Vamos para otro lado Malísima Malísima, hueón Una desgracia tras otra Palpigo Hay que ir en En velociraptor Bueno, Marco la desgracia ambulante No, andante hueón Para la gente que cache hueón A Marco ahora lo de tan adelante la van a decir Vaya estampida Culeado, lo que toca deja la caga Chau, pa la caga Ya, a ver Ah, pero yo tenía escondidas ¿Me puedo hacer más hueá o no? Tengo idea Oye, hay que apagar estas basuras, po hueón ¿Eh? ¿Por qué? Para que no se gaste la benzina Bueno, tengo unas botitas y tengo un casco Y si exploramos bajo el mar Oh, buena idea Mira, mira Toda la tecnología Hueón A la última moda ¿Qué pasa vieja? ¿Qué pasa vieja Metro? Hermano, tenía un polímero ¿Un qué? Polímero ¿Qué voy a andar teniendo yo hueá? Hueón ¿Polímero? No, yo voy a tener hueá yo hueón, no Polímero No tengo hueón Ya, ¿dónde está esta hueón? Vamos, vamos, vamos para la hueón Vamos para la hueón ¿Voy, Zoran? Ah ¿Cómo sé que yo me voy a mejorar, me? No sé, pues hueón, estamos buscando eso Quiero recuperar mi cuerpo, hueón Mira, todo, tranquilo Ya, tranquilo, vamos a recuperar tu cuerpo Me tiré el pico, pero... Me tiré el pico lo vamos a hacer, pero vamos a hacerlo Marco ¿Ah? ¿A dónde estáis? Estoy acá ¿Vamos? Ah, hueón Vístete para la ocasión Ya Espérate, me voy a sacar la máscara, hueón, porque... Ya Creo que era en esto Y vamos en el bote A la mitad del mar Y nos tiramos ahí Y dejamos el bote anclado ¿Te parece? Ahora necesito así buscar comida En nuestro refrigerador debería haber comida El refrigerador Pues bueno, la hueá es un conservador de comida No Sí, comida Grande ¿Entendés? Se nota que camináis más lento Pero mal, así Lentísimo Te voy a dejar salir de carne Cosida aquí, hueón Y... Pa' que te la lleves En el otro En los dos lados Porque... Vos morís mucho Bueno, entonces yo voy a llevar La gran parte de la comida Eres como en leche en Minecraft Pero vos en arco Ya, vamos Ya, vamos Puta, hay que hacer Picotas y esas hueás de nuevo Poc, hueón Poc, verdad Bueno, picotas por lo menos Poc, hueón Pa' sacar Hueás Si es que hay Me llevas tú Porque yo muero mucho Muero, no Estructura Offhand No Weapons Melee Lo malo es que darle la vuelta Del carajo, hueón Uno Uno Ahí pa' hacer todas las hueás ¿Por qué darle la vuelta Del carajo? Pa' qué Pa' llegar al bote Hueón, hay una puerta Al lado del bote Ah, me estoy hueando No, no te estoy hueando Una puerta Te hago una picota Marco ¿Te hago una picota? ¿Te hago una picota? ¿Ya? Una picota Un hacha Esto no lleva nada En las manos, ¿cierto? Y una pica ¿No? ¿Te puso? No 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 que yo se va Hueón, vamos a explorar el mar Y vamos a ir a morir al mar Ya, vamos Pa' abajo Te llevo las hueás Te llevo las basuras Pa' sofia Oh Pa, 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 pa ¿Encontraste la puerta? Voy a nadar más rápido Ah, obvio Si es pa' nadarla, hueá Ya Oye, pero no dejís la hueá abierta No es que se escapa Entra al aire ¿Echa? Por algo tiene que entrar, po, hueá Si, pero hueá No es que entra al aire Oh, pa, pico Se leó la lista Chao A la casa Chao Nos vamos a bajar Espera, toma, toma, toma Ya Por cualquier hueá Por cualquier hueá Y por cualquier Ya, ¿Quién maneja? ¿Tu o yo? ¿Quién maneja? Dale No me voy a poner nada los lentes todavía, hueá Ya, ¿Para dónde vamos, cabrón? Vamos pa' la izquierda ¿Cómo le podemos poner el turbo a esta hueá? No se puede poner el turbo a esta hueá ¿Se puede crear unos puzoles de atrás, hueón, que te tire a la concha de tu madre? No creo ¿Qué es esto? Mira, 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 mira Salmoncito ¿No ves nada? Está abajo en el agua Concha de tu madre, me puse los lentes ¿De dónde? Me los pongo ahora ¿Qué tal está hueá? ¿Adónde estáis? ¿Uy qué es esa hueá? ¿Qué hueá? Ah, no, no, es el de arriba Hoy veo puro rollo atómico Hoy se ve bonito ¡Ictoasaurio! Pero estos no hacen nada, ¿o sí? No, no hacen nada No sé, yo la última vez estuve un mal encuentro con ellos Mira, mira, mira cómo te persigue el culiba, mira No, si no hacen nada, mira cómo te persigue ese hueón Pero mira si no hacen nada, mira Mira, yo te miro Ahí está No te iba a hueá Barco, no te bajes del barco Esa cosa es peligrosa Mira, se lo está comiendo, hueón, se lo está comiendo No hacen nada Eso, Coel Es un joder ¿Un pescado? Este es nacional Un amistoso Hola No es comercial Mira, es como el delfín de los Simpsons Voy a matarlos a todos Oye, qué bonita esta hueá, me gustó Oye, concha, tu madre me dejaste abajo Mira, y me pasa con el bote encima, hueón Meee 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 Papá Nooo, papá No puedo subirme No puedo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Me subí Oh, hueón Oh, hueón Ah, no, es el cuello ¿El Godzilla? ¿El Godzilla? ¿Nuestro compañero? ¿Nuestro amigo el Godzilla? Oye, es grande el hueón, eh Vamos por la izquierda, vamos por la izquierda ¿A la izquierda? Sí, va Adentrémonos ¿Quiere entrar a esa rayonera? No, no quiero, no quiero Adentrémonos Donde jamás el ser humano en esta isla se ha adentrado Tomase el morado Ya, vamos a tomar el morado Toma el morado Otro este seurio Toma el morado Te voy a dejarte aquí porque Para allá es muy peligroso, se pueden romper el bote Bueno, hay dos Godzilla Ya, yo voy acá Tranquilo Hay dos Godzilla, hueón ¿Dos Godzilla? Vi una cola gigante saliendo al otro lado de la isla Ah, pero ese es uno de los normales ¿Por qué dos Godzilla, hueón? Sería para el pico, hueón Hueón, bajo el agua Esta hueá nada más rabia que la concha de su madre Me cagué A ver, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Un portal de dragón, hueón Ah, hermano Voy a llegar a... A ver, a ver, a Hugo Anda, anda navegando por la orilla Yo voy... Caminando por este lado ¿Seguro? Sí, segurísimo No, ¿seguro que yo maneje el bote? Segurísimo Oh, oh, se está haciendo muy bonito Vaya, ahí, ¿ves la cola? Veo una cola, pero... Es gigante, hueón, tiene que ser otro Godzilla ¿Es otro Godzilla? ¿Es otro Godzilla? Es otro Godzilla ¿Y tiene una hueá roja atrás en la raja? ¿Cachai que su raja brilla rojo? Me gustaría tener una antorcha, hueón Cierto, hubiera sido buena idea hacer una antorcha, pero no la hice ¿Cómo te quitéis la máscara? Abriendo el inventario y sacándotela Ah, hueón Hueón, ¿por qué el Godzilla brilla rojo? ¿Brilla rojo? ¿Brilla rojo ese Godzilla, hueón? ¿No le vi brillando rojo, los hueón? No Yo sí, vieja ¿Pizás se dan un alfa Godzilla? Oh, ya, pero a la mierda Vamos a buscar lo que veníamos a buscar Mira, el maricón me deja, hueón, atrás Hermano, mira, ven Venga, ahí alzando ¿Ahí no están? ¿Qué no están? Puta, por este lado no podés llegar a la... Pero no te mováis, po, hueón Ahí está ¿Qué miro? Había unos puntos rojos, pero vallé en el mar ¿Quién para allá? Allá veo algo, vamos ¿Cuántos Godzilla hay? Ahí está Viene el Tiranosaurio Arranca, arranca Métete al lado Métete al mar Métete al mar, hueón Ahí, ya lo vi Métete al mar Olvida todo lo que sabes Olvida todo lo que sabes Y métete bien al fondo del mar con el barco ¿Qué es eso? Mira, ya hay unas hueás flotando en el agua Ahí, derecho No 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 Sube Sube No veo nada viejo No veo nada Mira Oh, mira Un pajarote Un pajarote Auxilio No puedo subirme al bote Oye, no Suba Me subo ¿Qué es esa hueá? Son pajarotes 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 Oh, oh Choran Choran Uy, mira ¿Son? ¿Son pajarotes? ¿Son pajarotes? ¿De arriba el pajarote? Oye, no, al frente hueón Está yendo justo donde están los carnotauros Y toda esa mierda Lejos, lejos, lejos ¿Hueón? Era una roca, po ¿Hueón? Es un pajarote Esa hueá es un pajarote ¿Voy estás pescando? ¿Sí? ¿Qué hueá? ¿Qué pájaro? ¿Qué clase de pájaro es este hueón? No sé Oh, hueón Yo creo que puro se haga de día Navega nomás hasta que se haga de día Vamos, aquí, fuerte y derecho ¿Fuerte y derecho? Fuerte y derecho ¿Qué nos vamos a bucear? Ahí Y nada que el mundo es cuadrado Fuerte y derecho, pues Vamos a la mitad del océano Y nos buceamos Esto es tan tacho ¿No puedo ir creando o no? Déjame ver No creo, pues si no tengo materiales No tengo... ¡Rompe el ato! No tengo materiales Oye, pero... Al final siempre decimos Siempre decimos que vamos a buscar La hueá como liderar al dos Y nos desviamos de nuestro camino Está ahí doblando, hueón Pero sí, derecho, hueón Sigue derecho, una sola línea Olvídate de la isla Sigue derecho Eh... ¿Cómo vamos a llamarnos exploradores, hueón? Si no somos capaces de explorar Ah, verdad ¿Van a descubrir... Dodomérica? Va... Dodomérica, po, hueón ¿Quién dijo que el mundo era plano? Eh... Cristóbal Colón Oh, ¿y hasta aquí no más llegamos? Me caí Creo que el mundo era plano El mundo sí era plano Bueno ¿Me voy a poner la máscara? Aquí no creo que pase nada Vamos a... ¿De verdad? No sé dónde estáis, hueón Mmm... Está de... Está de noche, hueón Es en la hueón Te veo Ahí, ahí te veo ¿Me ves? ¿Ah? ¿Dónde estáis? Ah, te veo Estoy aquí... Estoy aquí... Estoy aquí, hueón En el foso de las Marianas Vamos al fondo del agua Ya, dale, vamos al fondo ¡No! ¡Sube! 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 No sé, hueón No quiero averiguarlo No sé, hueón Es gigante No quiero averiguarlo, hueón De verdad no quiero averiguarlo Cuidado ¿Lo averiguamos? ¿O no lo averiguamos? ¿Lo averiguámoslo? Espera, te dejas sacar la lanza Por si es que es peligrosa la hueón Yo creo que sí es peligrosa, eh Por lógico, si es gigante Es peligroso ¡Hueón! ¡Hay luces abajo el agua! Ahí está, compañero ¡Oh! ¡Llevo la arma por si acaso! Sí, llévala, llévala ¡Qué hueón! ¡Oh! ¿Qué es esta hueá? ¿Petróleo? Eh... Se está acercando a algo, parece Esto es petróleo ¿Petróleo? Sí, esto es petróleo Hermano, se está acercando a ti Pero esta hueá, ¿qué es? ¡Hermano! ¡No! ¡No! ¡Me mató! ¡De un guate! ¡Es gigante viejo! ¡Es gigante hueón! ¡Es gigante esa hueá! ¡Oh! ¡Hermano! ¡Petróleo! 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 ¡Ya puta! ¡Morimos po' ¡Hermano! ¡Uy! ¡Aaah! Te salvaste vos po' ¡Hermano! Porque morí yo Y no podíais estar mas de no sé cuántos millones de metros Una hueá así ¿Y por eso no moriste? No, es que Goku te detransportó Claro, Goku te detransportó Oye, Dodo Dime Estuvimos buscando una respuesta para traerte a tu cuerpo de nuevo Y puta, espéjate Ahora, vamos al bar a hablar con el Dodo cara a cara Mira, Dodo Yo recién me acordé, weón Del primer capítulo, vos dijiste una weá Que vos erais mágico, weón Y podías hacerle la weá que se te parara la raja ¿Por qué conchetumadre no nos dice la respuesta de cómo volverte humano? Puta, es que la respuesta está en tu corazón La respuesta está en mi corazón Marco Sí Anda a prender la hoguera que está atrás del bar ¿Qué? Prende la hoguera Yo voy a matar a este conchetumadre Esa no, po, weón, la hoguera La hoguera, weón, la hoguera Sal del bar, po, weón Marco Oh, y el mono, Julio Estuviste tocando los tambores al frente de la weá hoguera Prendela Prende esa weá Prende esa weá Dijiste que la respuesta está en mi corazón Mi corazón en el instintante lo único que hay que hacer es matarte ¿Por qué? Todo reconche de tu madre Muere, quémate Se salió, se salió Agarralo, tíralo, 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 tíralo Te cuente aquí, no sale, vió Cagó Ahí, cá, ahí No, weón No, no le pegues, po, weón Hay que quemar a este culiao Yo quiero que se queme No, me estoy quemando yo Muere todo culiao Esto le va a hacer malo a usted, cabrón No, no va a hacer mal esta weá Y vos, calle, te estáis quemando No Oye, quémate, quémate Eso, quédate, quédate Cagaste, concha de tu madre Está quemado Está que muere, está que muere Tíralo, tíralo No Está que muere este weón Agárralo, agárralo Que no se escape ese weón Sigue, sigue, antes que se recupere Vamos, weón No, si vamos a quemar a este concha de tu madre Lo vamos a quemar a este weón Cagaste ¿Qué, qué concha de tu madre pasó aquí, weón? ¿Qué? Por fin, weón Pero, weón, mira, 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 mira esta weá Mira esta weá Mira esta weá Mira esta weá No, weón, se parece que soy igual que el Marco No No ¿Cómo? No eres igual que el Marco, weón Eres chiquitito Tenís las patas de Hobbit, weón Y un Unos pectorales culeados gigantes No, eso no son, no son pectorales esas weás Como si tuvieras ahí, no sé, weón Alas en la espalda Lo mató, weón Ya, siempre haciendo weá Es que había que matarlo, weón Le hincho tanto las weás que se la merecía Cierto, pero el Dodor es el que los hincho las weás, no el Cevita El Cevita por fin está vivo con nosotros No, está aquí tirado, muerto ¿Ah? Los maricones, los weones Maricones, este weón, no yo ¿Y a dónde te fuiste? No sé, weón Reaparecí en una parte, weón En una casa Siempre reaparecí en la casa Siempre dice reaparecí en la casa Y siempre aparece en esta casa reculeada ¿Sí? Ya, sí, creo que está tu cuerpo Ahí está tu cuerpo, weón, ahí está Ahí está, weón El Marco está haciendo la canción para weón Sácate tu carne, no sé, weón Voy, weón Oye, Marco Por fin puedo comer algo que no se ha encusado y semillas ¿Sabes lo que significa esto? ¿Eh? Estamos los tres juntos de nuevo ¿Qué fue eso, weón? Ya no, somos dos, ¿viste? Estos maricaneros, weón ¿Pero se durmió, po, weón? ¿Está dormido, no? ¿Viste, tiré el piste? Arrastrelo, arrastrelo Oh ¿Cómo la arrastre? Eso Llegamos de paseo Tíralo al agua A este todo feo Llegámoslo acá dentro de la casa A la seguridad del hogar Se despertó ¿Hola? Ya, po, weón No le peguís más ¿No ves que es deforme el reculeado? ¿En serio? ¿Qué le pasa a mi cuerpo, weón? ¿Altero igual que el Marco Cuando jugamos la primera vez? Si eras igual que el Marco, ya no Hermano, tú tenías un problema Y mira, weón, mira ese racimo de plátanos que tiene como mano Bueno, hermano Mira ese racimo de plátanos No importa, metámonos acá en la casita A la casita, a la casita ¿O vamos al bar? Bueno, porque hicieron la puerta Vamos al bar, vamos al bar ¿Por qué traes a la vieja de metro, weón? Hacia el Raptor Saca, saca el Raptor, no vaya a poder entrar, weón Sácalo No, déjale ir Sácalo ¿Cómo estás tú, weón? Ah, brinqueta Sácalo, 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 sácalo Cabrón, eh Es bonito, weón, estar reunidos nuevamente aquí juntos Finalmente Finalmente reunidos Oye Sigo diciendo, weón Mi cuerpo no es este Dodo culeado ¿Qué dices tu cuerpo, weón? Acostúmbrate a vivir con él Quizás tienes capacidades distintas ahora, weón También sigue siendo un dodo culeado Si, no, si este weón va a ser un dodo culeado siempre Oye Yo opino que este weón va a sufrirla Va a sufrirla, eso sí, porque Es como estar inundadito aquí, encerradito No, ahora vas a tener que salir, weón Ahora vas a salir, weón Diez mil veces, weón Vas a salir, weón No vas a estar nada seguro acá adentro Vas a estar seguro, calentito en las noches Un techo sobre tu cabeza No, weón Ahora vas a salir con nosotros Y va a nevar, va a llover Te van a pedir seguir los dinosaurios, weón Puta, que prefiero hacer todo de nuevo Puta, ¿a dónde estará la todo Dono Viva, comérmela de nuevo? Imagínate, weón Jurassic Park, pero en Ark Ah, te tiraste, weón Ah, weón Cagate, no, sí, fuiste de nuevo ¿Has escuchado a ese weón que está cagando en el baño? ¿Qué? Elsa Cuando dice Ah Se lo come Ese mismo weón En cualquier momento, el techo se abre Dentro de un tiranosaurio y se lo come este weón Oh, shit No, si weón, ahora prepárate Va a ser la cagada Vaya a tener que aprender Esta weón no es Minecraft Esta no es como un paseo en el parque Con Minecraft, weón Esta weón así que es peluísima Esta es brígida, hermano Ah, pico Mira, si nos ponemos benevolentes Quizás te equipamos Quizás Quizás Vamos a ver con los weones Quizás Quizás, así, tal vez Por ser Bueno, yo creo que podríamos dejarlo hasta acá Yo creo que sí Ya que estamos reunidos Podríamos terminar esto con una gran celebración Y quedar knockout aquí Así que, bueno Eso sería todo, gente Esperamos les haya gustado el capítulo de hoy Recuerden darle like, suscribirse, comentar abajo en la cajita de comentarios ¿Qué? Alguien dijo celebrar ¿Por qué hiciste eso, weón? ¿Qué cosa? Escribiste Escribiste ¿Escribí? Sí ¿Por qué hiciste? Con enter Con enter Hola 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 Celebremos haciendo una capotera al dogui ¡Tenimos poderes psíquicos! ¡No! Un golpe po weón y salió a la mierda Un golpe po weón ¿Cacháis lo que es estar curtido en el juego? Oye ¿Puedo hacerme... Oye Hola Descubrimos una guana nueva Tengo poderes ¿Tengo poderes? Podemos leerla, ven ¿Puedes ponerla en la cabeza? Mira Sí, podemos ver Mira, mira Mira, ve Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Oricón Me cagué A ver, pues Ja